Para analizar e implantar planes de cultura corporativa es menester primero determinar cuáles son los elementos de cultura deseada, es decir, los que la organización quiere potenciar, es decir, sus orientaciones, a partir de un ejercicio de análisis cualitativo con entrevistas a profundidad y focus group con fundadores o miembros de la junta directiva. Posteriormente se analizará la cultura actual, que en otras palabras son las orientaciones que se manifiestan en la práctica empresarial y en las opiniones de los miembros de la organización. En esta segunda fase se utilizan técnicas de observación participante y no participante, encuestas y grupos focales. En tercer lugar se revisa la separación que puede existir entre la cultura deseada, es decir, la que quiere la compañía y la cultura actual, es decir, la que realmente tiene, identificando aquellos elementos que marcan mayor diferencia. Este ejercicio nos permitirá establecer planes y programas formativos y comunicacionales para alinear ambas culturas. No existe un modelo análisis único de la cultura corporativa, pues cada organización tiene sus propios factores, valores, metas, por lo que es necesario más que nunca un esfuerzo del asesor, consultor o del gabinete de comunicación DILCOM. De los resultados de esta encuesta, así como de los instrumentos aplicados, obtenemos una correlación entre la cultura deseada y la cultura actual, que coadyuvará a definir estrategias a seguir y que se revisarán en las próximas lecciones.